hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrota la crisis sin duda mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicándolo porque es la mejor página como registrar como activar vuestra cuenta como empezar a poner los links etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar y activar nuestra cuenta un bolero link será etcétera aquí nos lo explica nuestro nuestro amigo sergio salvador pepola de derrota la crisis sólo explica y todos los martes a las 8 menos 10 tenemos conferencia con el administrador con pepola en explicando la web perfectamente que está aquí dos formas yo os puedo pasar el link si queréis asistir a la conferencia y podéis pinchar y ver desde la conferencia anterior o sea de este martes bueno dicho esto en este vídeo voy a enseñar el último pago que ha recibido derrota la crisis en este caso ha sido de verubi 368 euros verubi es la mejor la mejor página que podéis encontrar el cashback que es cashback capa es digamos que ahorra en vuestras compras tiene una opción que podéis en cualquier tienda ustedes vais vaya a comprar y os costará un dinero aquí en verubi os va a costar lo mismo lo que pasa que después va a devolver un tanto por ciento o un dinero depende de la compra que hagáis o lo va a devolver a vuestro cashback en verubi entonces vais a ahorrar en vuestras compras y también tiene una otra opción que es para conseguir dinero gratuitamente en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando perfectamente el agua y al final del vídeo os voy a dejar también el vídeo de verubi para que le eche un vistazo entonces donde debemos verubi mira lo tenemos aquí en cashback derrota crisis cashback verubi podemos pinchar y vamos a ir al post de verubi que está muy bien explicado por nuestro gran amigo pepora entonces aquí como pone verubi es un portal que lleva desde el 2007 online con más de 2 millones de usuarios fijarse lo importante que es presente en más de 12 países y con más de 150 mil contratos con las mejores empresas aquí pueden encontrar empresas de casi todo el mundo podría encontrar como estáis viendo verubi valoración 4 5 estrellas está el idioma de español países estados españa latinoamérica todo eeuu brasil francia italia y turquía por el momento niveles referidos tenemos dos niveles referidos y vamos a ganar el 50% de los generales por tus referidos sea el 50% de lo que haga tu primer referido y el 50% lo que haga el segundo referido y hace lo importante que además no olvides que reciba el 100% de los generales por sus por tus compras para que lo sepáis comprobante de pago aquí tenéis comprobante de pago y el modo de pago está por paypal o por transferencia bancaria por donde queráis aquí para solicitar el pago solamente con un euro podemos solicitar el pago y ahora han quitado antes había una comisión que había de 0 con 99 por solicitar el pago ahora ya lo han quitado ya no nos van a cobrar nada por solicitar el pago aquí el vídeo podéis ver vídeos extensiones y tiene otros ya que hay un vídeo de amigos como estoy viendo podéis verlo aquí aquí le podéis ser un vistazo aquí está la bandera la forma debajo del vídeo voy a dar el pop de del pago para que les invita a ser bueno no volver al pago y vamos a seguir viendo es un pago de 328 euros entonces vamos a seguir para abajo y aquí ponen no somos conscientes de lo que podemos ahorrar si utilizamos portales de este estilo donde encontraremos jugosos descuentos soy el encargado de coger mis vacaciones en verano a través de verubi pero últimamente amigos y familiares me han dicho que les ayude para que lo sepáis lo primero que eso es hacerle una cuenta bajo mi referencia para posteriormente dedicarme media hora a explicarles el portal estos 338 euros son fruto de mis compras pero también hay muchas comisiones de compras con los amigos y familiares a lo que les explicado correctamente a plataforma para que lo sepáis para los usuarios de españa europa y eeuu hay una opción en el menú denominada oferta en la cual podemos ver que también nos pagan por ver vídeos hacer registros en sitios web externo etcétera también lo podéis hacer el mínimo de retiro es de tan sólo un euro mediante paypal para que lo sepáis es un portal válido para todo el mundo esta opción de oferta no está para los residentes de latinoamérica entonces os dejo el pago recibido de verubi y recordad que lo podéis compartir en vuestras redes sociales con el link de referido de cada uno de vosotros como podemos lo primero que tenéis que hacer es registrarse en derrotar la crisis como podemos registrarnos debajo del vídeo voy a ver el link de derrotada crece afiliado derrotada crisis lo primero que tenéis que hacer llevar al post le dais a registrarse lo primero una vez que le veía registrarse nos llevará a esta opción segundito que cargue la página aquí lo único que tenemos que poner usuario email contraseña acepto los términos de la política de privacidad y términos de uso es si queréis mirarlo le podéis pinchar para leerlo y le dais a registrar una vez que le dé a registrar o llevará un link de confirmación a vuestro correo pincháis en el correo en el link y ya esté confirmado lo único que tenéis que poner vuestro usuario vuestra contraseña y le doy a acceder una vez que le den ya es confirmado ya lo único que tenemos que hacer es trabajar y el resto pueden mirarlo en el vídeo que os dejo en derrotar debajo os dejo de al final del vídeo o bien en mí en mis vídeos principales mi canal principal lo puedo dejar el vídeo bueno aquí está el pago de 338 con 05 como estáis viendo a través de transferencia bancaria para que no tengan ninguna duda y si te queréis registrar lo único que tenéis que hacer es registrar a través de rotada crisis para registrar siempre a través de la persona contra no justo que alguien otra no a este post o a este vídeo y se registra otra vez mía registrar desde una gran familia registrarse a través de la persona contra pincháis aquí o pincháis en la bandera que de vuestro país y podría hacer digamos a ver y empezar a registrar o si tiene alguna duda debajo del vídeo en comentario me hacéis la pregunta que queráis y os ayudaré con muchísimo gusto sin ningún problema entonces debajo del vídeo hemos dicho que voy a dejar el post de nuevo pago de verubi aquí si queréis registrar o ponme aquí está la bandera le podéis pinchar y registrar o y también voy a dejar el link de derrota a crece afiliado para que se registre lo primero que tenéis que hacer y empezar a conseguir referidos que es lo más importante en este mundo bueno dicho esto yo creo que ha quedado muy claro si no es así me lo pone debajo del vídeo las preguntas que queráis y los comentarios que queréis os ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no está suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar de esto que está para arriba no os cuesta nada me hacéis un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós